Se acerca el momento del uso de Clemen Gross Plus, para evitar la caída de frutos en naranjo y mandarino. Recuerda que el momento ideal de aplicación es justo al inicio del cambio de color, cuando el fruto pierde intensidad en el verdor. Y para conseguir frutos de mayor calidad, no olvide Gouka App. En caso de duda, consulte con su distribuidor Nufar. ¡Gracias!